John Jairo es un fiel seguidor, un hincha del conjunto verdolaga y la noticia ha sorprendido a propios y extraños. Destitución fulminante de repeto y al parecer, según nuestras investigaciones, es que no ha sabido tratar a los jugadores, no ha sabido darles su sitio y no sabe gestionar un grupo. No solamente hay que ser buen entrenador, sino saber ser un buen gestor de grupos. Sí, muy buenas tardes, José Manuel. Gracias por la oportunidad que me das. La verdad, eso pone en tela de juicio muchas cosas de lo que estaba pasando en Nacional. La verdad, yo creo, yo creo que esa primicia que vos estás dando puede ser verdad. Porque para haber salido Jefferson Duque de Nacional, tuvo que haber sido algo muy, muy tremendo en el interior del club. Esperemos a ver qué dicen. Gracias, vuelvo y te digo, José Manuel. Esa primicia vale mucho mi hermano. Bueno, ahora tiene tiempo la Junta Directiva para hacer un cuerpo técnico y un buen director técnico como ya en su momento hicieran otros clubes. No se trata solamente de destituir, sino de enriquecer y de formar. ¿Qué clase de entrenador, desde tu punto de vista, necesitaría el Atlético Nacional en estos momentos? Porque, recordemos, no va tan mal en la clasificación, en la tabla de posiciones. Sí, José Manuel, tenés razón. Tienen que buscar un técnico que sienta empoderamiento del club. Un técnico bueno, un técnico que le duela. Porque jugadores, plantilla de jugadores hay. Plantilla de jugadores hay. La verdad, estos yo creo que se debía llegar. Porque realmente, los que trajeron, la repeto, fue la antigua dirigencia, donde estaba encabezada de Carolina y donde estaban todas estas personas de Bogotá que no sabían ni para dónde iban, no sabían cuál era el norte. Ahora que lo cogió Mike President, que es un señor que sabe, que tiene mucho empoderamiento, que quiere a Nacional, y vuelvo y retomo las palabras que él dijo. Inclusive eso salió a luz pública y él mismo en una rueda de prensa lo dijo. Les prometo que Nacional no va a volver a ser el Nacional que fue en estos últimos dos años. ¿Por qué? Porque, como es claro saber, Nacional no sabía nada. Nacional no sabía que era fútbol. Nacional solamente iba a pararse a una cancha y a ver Rora en el balón.